Sus Líderes de este conjunto, Astor Yuneki, una vez más, está en un conjunto de Tigre del E-6 que van a la Serie Final. Super contento, super feliz. La base de entrenamiento fue una base de fundamental para esto y el trabajo que ha hecho la Dirección, y la gerencia, esta mezcla de jóvenes con veteranos. Yo pienso que con Dios delante las cosas nos están saliendo bien y si Dios quiere pronto ya estaremos celebrando de nuevo. Yuneski, tú estuviste en el 2013 en el pase a la final. ¿Alguna diferencia, algo especial esta final con relación al 2013? Bueno, no es secreto para nadie. La otra final fue un poco más difícil para nosotros ya que, tú sabes, pasamos un poco más de trabajo. Ya el equipo este año está más acoplado y gracias a Dios las cosas pequeñas nos están saliendo y contento y feliz ya directo hasta la final. ¿Tú estarás ready para la final con el conjunto de los Tigres? Sí, sí, estaré ready para el primer juego y con Dios delante dar lo mejor de mí para poder tener esa victoria. ¿Qué tú le dices a la Fanaticada Azul que los apoyó? No, la Fanaticada Azul estaba súper contento con ellos día a día aquí en el play apoyándonos y le respondimos para atrás, le estábamos dando este triunfo que ellos se merecen y que lo disfruten. Gracias, Yuneski, felicidades. Yuneski Maya con nosotros.